Muy bien, bienvenidos al chapecito del tiburón Aquí está la mojarra Ahí está el cazón Está haciendo más medidas que la jodida Manda saludos güey a todo el mundo ahí en el insulario de los cazueros No he aprendido nada, pero aquí anda Y estos qué es? Este es la mojarra, nada más son aficionados Aprendices, es todo Y usted qué, oiga, usted qué rollo? Es el pollo, es el chiapa Ahí está el güey cazitón, saludos a toda la mojarra Saludos al rato, al rato aquel vato les va a hacer una demostración De cómo hacer una tapa de un solo jodazo con esta maquinita Es más de una vez cazitón Bueno, dijo que ahorita no está haciendo tapas Hay más después Corte del tiburón Gracias por ver el video